Los escándalos de corrupción que salpican al partido de los trabajadores de la presidenta Dilma Rousseff y al partido socialdemócrata de su rival Aécio Neves calentaron la campaña a un día del balotaje en Brasil. Rousseff, una exguerrillera de 66 años con fama de dura, aventaja a Neves, un exsenador y exgobernador de 54 años proveniente de la élite política brasileña. Esta campaña ha sido la más ajustada y sangrienta de su historia reciente. La corrupción es uno de los temas clave para la elección en este país indignado con los interminables abusos de poder e impunidad de sus servidores públicos. Y como no podía ser de otra manera, estuvieron muy presentes en los debates de los candidatos. Si analizamos el círculo de gobiernos del Partido de los Trabajadores, yo puedo afirmar que será recordado como el ciclo con los mayores escándalos de corrupción de nuestra historia. Rousseff, por su parte, se defendió asegurando que los corruptos sufrirán las consecuencias. En todos los partidos hay gente buena y gente mala. Pero yo te aseguro que duela quien duela, todos aquellos que cometieron irregularidades pagarán. El noreste negro y pobre de Brasil, agradecido por los programas sociales, es el gran bastión del Partido de los Trabajadores. Mientras los electores de mayores ingresos apoyan a Neves y acusan a Rousseff de estancar el crecimiento del país y descuidar la inflación. Más de 140 millones de brasileños están convocados a las urnas el domingo.